con quien también van las cosas y en las redes sociales lo criticaron muchísimo fue con rafaela maya rafaela maya está cerrando anoche se acabó la octava temporada del señor de los cielos y pues a través de redes han estado subiendo estas imágenes estos vídeos recientes en eventos de telemundo donde se ve un cambio físico notable hay un cambio en su apariencia y la gente está pues obviamente criticándolo muchísimo porque nos tiene acostumbrado a ser de estos cuerpos como muy pues muy como le llaman mamados no pues sí un cuerpo muy atlético y ahorita no se ve tan atlético pero fíjate que yo investigando con un amigo que sabe estos temas que se llama oyuki la nutrición el keiji el keiji me dice porque también hace rutinas de gimnasio claro este es que es un experto en nutrición entonces él me dice que seguramente rafa estaba en algo que le llaman ciclos así que usan los famosos que tiene que ver para verse o sea toman suplementos para verse así este mamers no con cuerpos muy muy marcados y es lo que el hombre realmente usa para ver pues todos los que vemos en la tele casi todos están en ciclo pero esto del ciclo hace cuenta que te da mucha hambre y entonces todo lo que comes se va convirtiendo en músculo y no en grasa pero después cuando ya dejan el ciclo me dice oyuki el problema es que quieren seguir comiendo porque el cuerpo ya se acostumbró a comer así y se quiere y quieren seguir comiendo igual y ahora si se convierte en grasa entonces probablemente él acaba de dejar un ciclo rafael y por eso de alguna manera el llamado rebote que da esa es la explicación que él dice porque bueno él conoce los cuerpos y hace cuenta yo le mando una foto de alguien y me dice esta mujer se hizo liposucción porque conoce por los brazos pero por el dedo o sea es un experto entonces con rafa me explicó que él como lo ve él cree que es eso lo que está pasando dejó el ciclo sigue comiendo mucho y ahorita ya pues no debería comer tanto porque el cuerpo lo está procesando diferente qué hubo qué padre explicación te di no sí muy de gimnasio muy de estos de los inyectados para eso me tienen faldillo 2 sí